¡Hola negros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estoy acá, Jugando con Natalia, claro, porque soy Juan... Juan Natalia, ¿qué sos? Juan... Juan... Juanalia, soy claro. Escuchemos una cosa. Esto es un comunicado para todos los Crusher y todos los Crusher de la Crusher Squad y todos los negros que están mirando acá que quieren participar y que siempre quieren jugar Fortnite conmigo. Escuchate esta. Este jueves 11 de abril a las 9 de la noche de Argentina van a poder jugar Fortnite conmigo en el directo que va a estar haciendo Juancito en vivo en Facebook. Y si es un directo es en vivo, pelotudo. Así que anotátelo. Después de los partidos, viste que juega Argentina a la garlopa, después juega River. A las 9 de la noche termina todo lo michelo huevo. Este jueves 11 de abril a las 9 de la noche vamos a poder jugar Fortnite todos juntos. Vamos a poder jugar en partidas personalizadas porque me habilitaron la cuenta de Epic Games para poder armar partidas personalizadas como si fueran de torneo. Así que yo les voy a dar un código y ustedes van a poder jugar conmigo en la misma partida. Vamos a jugar en escuadrón llenar, o sea, random. Y me va a tirar random con cualquiera de ustedes, así que puedo jugar con cualquiera. Róbenle un micrófono a sus parientes, pongan el micrófono en el celular, róbense todo porque vamos a estar hablando y hinchando las pelotas. Conmigo no, con Juancito porque Juancito es Juancito en Facebook. Así que ya sabés, este jueves 11 de abril a las 9 de la noche está el directo especial de Fortnite con todo lo negro y con todos los crujers. ¿Está bien? Lo que tienen que hacer para participar es simple como esto. En la descripción del video hay un enlace que dice Crujers Squad. Entran ahí, es un grupo de Facebook. Se meten en el grupo, contestan las preguntas que son tres. No contesten boludeces porque no los van a aceptar. Y una vez que los aceptan en el grupo, yo ahí voy a publicar el horario del directo y voy a estar publicando, perdón, en el horario del directo voy a estar publicando las claves para que puedan entrar porque cada partida va a tener una contraseña diferente. Así que ya saben, no se lo pierdan, vengan a participar del directo porque va a estar re bueno. Y si salen algunos clips copados, después agarramos y lo ponemos en algún directo en otro lado, en un video que les entendé. Así que van a poder tener la oportunidad de jugar conmigo ahora, prepárense los problemas y más vale que tema. No me inipeen, no sean hijos de puta. Lo digo por última vez, este jueves 11 de abril a las 9 de la noche, jugando en vivo en Facebook, facebook.com barra juanmaparadizo. Puedes venir ahí, acordate de entrar en el enlace en la descripción que está abajo, acá el de la Crujers Squad, eh. Juanmaparadizo es el Facebook donde vamos a estar haciendo el directo. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos el jueves. Claro.